Creo que en el tercer cuarto nos hicieron 8 puntos nada más y nos hicieron 66, un equipo que creo que tiene una media de 80 y algo Creo que la clave fue la defensa Cerramos su poder ofensivo que era Todd Brown, por momentos, Janela, las penetraciones Creo que hicimos, el cuerpo técnico hizo un gran scout y nosotros ejecutamos muy bien Edu, bueno, ahora es importante que venga la ventana, con comunicaciones también para descansar teniendo en cuenta que hay jugadores contra el gol, ¿no? Sí, exactamente, ahora nos viene bien para descansar porque Leandro viene con muchos minutos Martín también, yo vengo de la semana, prácticamente no entrené ningún día Draper tampoco entrenó ningún día y eso por ahí no lo sabe nadie porque se doble el tobillo y yo me golpeé la espalda Y bueno, probamos anoche y hoy, bueno, como pudimos jugamos y creo que hicimos un gran trabajo de equipo, como digo siempre La vez pasada también, necesitamos de todo y hoy también y creo que se vio reflejado en el rectángulo de juego Por ahí hacen magia los quinesiólogos también, ¿no? Sí, sí, están haciendo magia, no, la verdad que también agradecerle a los quinesiólogos porque hicieron un gran trabajo en la semana, doble turno Es un equipo duro, Peñarol, con grandes jugadores y la verdad que el momento que lo que dejamos, que fue el tercer cuarto cuando sabíamos que se iban a venir, más un equipo que promedia 87 puntos 84, 87 puntos de... tiene promedio de ataque y la verdad que lo dejamos en 66 puntos y es una marca registrada nuestra No sé en qué lugar estamos defensivamente pero nosotros entendemos que si no defendemos es nuestra vida más importante para ganar A veces la metes más, a veces la metes menos Hoy pudimos solo defender, sino que corrimos y entonces por ahí la diferencia del tercer cuarto que ellos solo hicieron 8 puntos y nosotros pudimos correr y ahí nos abrimos y después empezaron a jugar los demás que también entraron y siguieron marcando la cancha Una diferencia de 24 puntos es, habla bien del equipo que todo el equipo no dejó de defender no dejó de defender, en ningún momento se relajó y eso es importante, habla bien de nosotros Es importante ganar, mantener la localía Sabemos que hoy es un rival directo, a futuro no sabemos y es importante la diferencia Aparte me gusta porque el equipo defendió a 66 puntos Entonces me encanta cuando el equipo defiende y es sólido y sinceramente un punto aparte que hay que agradecerle al cuerpo médico y a los kinesiólogos que realmente hicieron un laburo tremendo para que en 4 días esté Chourio en cancha esté el Tucu Gamboa en cancha esté Dreper en cancha Entonces son situaciones que lo estás viendo Después de tantos partidos sufridos, trabajó hasta el final con cierre con mucha certidumbre también hacía falta para confiarse un triunfo también con el Guda que viene bien obviamente Todo suma, gana por 1, gana por 15, gana por 20 y pico suma y mucho Lo importante es que mantenemos la localía y hoy el equipo mostró una solidez absoluta y se vio reflejado desde el inicio Importante también Chiche para el tema de la ventana Ahora descansar y ya pensar en comunicaciones Ahora vamos a tomar un receso en la cual tenemos que seguir con la recuperación y por supuesto ya volviendo el miércoles nuevamente acá porque le vamos a dar un descanso para que todos se pongan al 100% y pensar ya en lo que es la apuesta para lo que es el sprint final de la Liga Nacional ¡Nos vemos! ¡Saldúe! ¡Gracias! ¡Gracias!